¿Qué es la gestión comunitaria? El partido, digamos, de Carlos Pau Unido que hoy estamos acá haciendo fuerza entre todos nosotros y haciéndonos parte de la gestión. Exactamente, bueno, siempre ha sido una premisa de Carlos Pau Unido el darle espacios amplios a los jóvenes, ¿no? Y bueno, hoy en día es una de las primeras actividades que estamos haciendo en la cual estamos integrando todos los espacios que por suerte se han integrado muchos nuevos espacios de Carlos Pau Unido. Así que la idea es charlar en un ambiente distendido, como decía Yami, charlar, afianzar vínculos y empezar a trabajarnos con proyectos, ideas para esta nueva etapa que viene. Hoy es al revés, ellos me están invitando a mí, la verdad que este espacio y punto de encuentro en la costanera es un día tan hermoso, con tantas actividades. Tenemos maratón, mañana Copa Carlos Paz de ciclismo. En este lugar tan hermoso que es la vera del lado San Roque y encontrarnos acá con los jóvenes de Carlos Paz, no solamente del espacio político, sino aquellos que se van sumando. Y estar juntos, mirarnos a los ojos, digo como siempre, charlar y comunicarnos y seguir trabajando en vistas al 30 de junio, lo que es un modelo de continuidad de gestión comunitaria. ¡Gracias!